Otra vez Uruguay la presiona por el sector de izquierdo Va a buscar Torres, va a buscar Rossi La expectativa, Eduard, también es ver a los chicos de la 20 Que están en el banco de suplentes Sí, sí, es indudable que creo que muchos de los aficionados Que están acá en el Estadio Centenario No solo vienen a acompañar al equipo de Bielsa Sino a esperar la participación de algunos de los chicos campeones del mundo Piquerese para el movedizo Torres, buena pelota otra vez para Araujo Y va Tiago, mira Araujo Oh, penal, 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 penal Penal, penal, penal para Uruguay Lo bajaron Araujo de atrás Lo bajó el número 5, Daniel Morejón Qué bien Araujo Bien abierto Bien sobre la banda Pierna zurda, penal para Uruguay México juega de extremo Y acá empieza a demostrarte por qué Y te digo El otro día jugó sobre el eje central Alguna cosa hizo muy bien en la aceleración En el despegue del partido Después como que fue perdiendo conexiones Hoy es el gran protagonista del equipo uruguayo No pueden con él Acá se va a venir Torres con el penal Torres está muy activo también Movedizo En esa posición más de nexo Viene justamente Facundo Torres para el penal En el arco Raico Ahora Sorena Se viene la orden Le va a pegar Facundo Torres Pasos cortos Del jugador uruguayo Las luces De los celulares Fílmicos Para llevarse a este registro Se mueve de lado a lado El arquero cubano La orden del árbitro Le va a pegar Torres 0 a 0 Uruguay Por el primero Viene Facundo ¡Gol! 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 Otro que busca quedarse Penal bien gestado Penal provocado Por el ataque de Uruguay Y lo aprovecha Torres Tres pasitos Y bombazo a la red Así como hay que patear los penales Por lo menos para gusto personal No le dio ni chance al arquero Es verdad Se movió para el otro lado Creo que lo metía con pelota y todo Se iba para la zona que había elegido Facundo Gana Uruguay 1 a 0 Uruguay está siendo el dominador del partido Generaba la situación de gol No la culminaba Llegó el penal Y del penal se aprovecha Lo aprovechó Torres Vamos que vamos En Fútbol País Primer gol de Torres con la Celeste Va a recuperar el balón Otra vez Uruguay con Bruno Bruno que deja para el Puma Rodríguez Rodríguez que juega para Varela Varela que toca hacia el medio Viene para Carvallo Carvallo que buena pelota Le colocó para Brian Uruguay Bala bajó muy bien Brian Se hace en diagonal a eso La tira Brian Va a encarar otra vez Brian Viene hacia el medio Busca Uruguay El remate Va para tocar hacia atrás Andro Picaré Gol 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 Aarrujo 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 Justamente Maximiliano Aarrujo Que hoy estaba haciendo bien las cosas Y recién Peñol me dijo Aarrujo Como para destacarlo Y ahora le suma el gol Uruguay 2 a 0 Y otra jugada bien, bien fabricada por Uruguay, Brian Rodríguez escapándose sobre la banda, poniendo la pelota al medio, yo creo que acá hay hasta participación, es la habilitación de Carvallo para el pique de Brian Rodríguez, las construcciones fue muy buenas, el remate de Piquerés debió tener destino de gol, pero bueno, al final Agujo conquista el tanto de una jugada elaborada por Uruguay. Entonces eso es lo que hay que mirar, ¿no? Cuando hay intenciones de encontrarse, de ir hacia adelante construyendo el fútbol, es lo interesante. El gol de Agujo está bueno para un chico que se está mostrando. Vamos que vamos, en Fútbol País. Primer gol de Agujo con la sección mayor.